Dice, Escolástico y Adela quieren comprarse una vivienda. Por este motivo acuden a una inmobiliaria donde le ofrecen una casa que les gusta mucho. Además le proponen dos formas de pago. A entregar una cantidad inicial de 40.000 euros. Y una, a pagar una cuota de 4.000 euros al año. Y otra, que es pagar una cuota de 6.000 euros al año. Vamos a ver, ¿con qué recta represento cada una de las funciones? ¿Hemos hecho un montón de... Sí, no, solo en esto. En esto. ¿Qué? Opción A o opción B. ¿Cuál es la ecuación de la opción A? Hemos hecho 40.000 veces ejercicio de esto. La opción A es que pagas al principio una entrada de 40.000 euros. Y luego pagas 4.000 euros al año. Y la otra opción es que pagas 6.000 euros al año. Y te preguntan. ¿Representa estas dos opciones? Lo mismo es ella. A partir de la gráfica, la zona cual es de las dos resulta más vantajosa en función de los años que empleen para pagar la vivienda. Tengo que representar dos rectas. ¿40.000 más 4.000 por eso? Ajá. Siempre lo mismo. El fijo aquí. Y luego aquí lo que pagas por cada año. El fontanero. El desplazamiento aquí. Y aquí lo que cobre por hora. Siempre lo mismo. Los folios. Los folios. Pues la plantilla de la fotocopia más lo que sea por fotocopia. Y la otra ¿cómo sería? Ahora me recomiendan aquí. Dice. Nota en el eje Y expresa los datos en miles de euros. Entonces es mucho más fácil que ponerlo con tantos miles ponerlo así. 40.000 de euros más 4.000 de euros por X y 6X. Es que te lo están diciendo lo mismo. Es que te lo están diciendo en el enunciado que lo hagas así. Te lo están diciendo. Entonces yo me hago una tablita para cada una. ¿Qué números pongo en la tabla? ¿Cuál es la pregunta final? ¿Cuál es la pregunta final? La pregunta final es. ¿Quieres casarte conmigo? Les presento a estas dos opciones en los mismos ejes. Y a partir de las gráficas razona cuál de las dos resulta más ventajosa en función de los años que empleen para pagar la vivienda. Entonces. 0.0. Y ahora. ¿Qué número pongo? 0.40. ¿Pongo 10 o 10 va a ser mucho? 10. 1.1 va a ir muy lento. Es que lo que yo quiero saber es, al fin y al cabo, cuándo las dos son iguales. Cuándo las dos son iguales. Para saber cuándo las dos son iguales, yo igualaría las dos. ¿Qué número pongo? ¿Qué número pongo? Y me da... Ya estamos. Ya estamos. Me da 20. Pues ya haría 0, 10, 20 y 30. Pues ya te lo he explicado, ya se te ocurre. Y ahora esto sería 40 más 4 por 10. Esto sería 60. 120. Entonces, dependiendo de los años que vaya a pagar, me interesa más una u otra. Entonces, yo pongo aquí. 0, 10, 20 y 30. Y aquí tengo que llegar por lo menos hasta 18. Bueno, puf... Si, hasta 180. Cada uno de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120. Esta es la primera serie. 0, 0. 10, 60. 20, 120. 30, 180. Más o menos así. Y la otra. Empiezan 40. Para 10 vale 60. Y para 20 vale lo mismo. 120. Y para 30 ya vale menos. Vale 160. Entonces, yo elegiría... A 20 años las dos me cuestan lo mismo. Pero si la voy a pagar 10 años, la roja me sale más cara. La roja que es esta me sale más cara. Sin embargo, si la voy a pagar 30 años, la roja me sale más barata. Da la entrada y ve a ver... A ver. A ver.